Ser angeloterapeuta es mi misión de vida. Es en la cual doy mensajes a las personas que llegan a mí, que Dios me permite tener en mi vida, para que ellos puedan ser más felices y estar más perceptivos a los ángeles, porque siempre tienen mensajes poderosos y de beneficio para nosotros en nuestra vida. Es muy padre estar con personas que piensan igual que tú, que están como en la misma sintonía y que vibran igual que tú. Ser parte de la familia de Ángeles en tu vida es algo único y maravilloso. Es haberme sostenida también por un grupo de hermanos de angeloterapeutas que están conmigo y que juntos estamos creando y estamos formando algo para venirle a dar a esta humanidad. Ser parte de la familia Ángeles en tu vida ha sido increíble. Es un regalo poder estar en una familia compartiendo todas y cada una de las situaciones, enriqueciéndonos día con día. Ser parte de la familia Ángeles en tu vida es un honor, pero también ha sido disfrutarlo porque nos divertimos, porque también nos retroalimentamos. Y bueno, no puedo estar más agradecido de formar parte de esta familia. Gracias. Gracias. Gracias.